Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Es muy fácil. Das clic en el botón suscribirse y listo. Posteriormente, si cliqueas sobre la campanita de notificaciones y seleccionas todas, no podrás perderte ni un aterrador video. Muchas gracias. La Extraña del Bar París Relato basado en hechos reales, escrito y adaptado por Abinadad Mazariegos Desde muy chico dejé la escuela, ya que mi familia era de escasos recursos y soy el mayor de ocho hermanos. Comencé a trabajar desde los 12 años en almacenes, dependiente de tiendas en el centro de Tampico. Lamentablemente, por las malas compañías, empecé a frecuentar bares y antros. Frecuentemente amanecía en borracheras y no temía a nada, y menos a que me pasara algo. Siempre visitaba esos lugares con mi amigo Juan, mi compañero de andanza. Corría el año 2003, hace 17 años aproximadamente. Era de noche. Para hacerles una idea más clara, yo tenía como 22 años aproximadamente y mi amigo Juan era tres años mayor que yo. Ambos trabajábamos en un hotel por la avenida Hidalgo. Era un sábado y por lo tanto teníamos la noche libre, y obviamente no desaprovecharíamos una oportunidad de fiesta. En esa ocasión, fuimos a un bar del centro de Tampico, el cual se llamaba París. Entramos al bar y vimos a una preciosa chica, de tez blanca, delgada, con una silueta perfecta. Más o menos calculando su edad, tendría entre 25 y 30 años. Era muy guapa. Decidimos no mirarla para evitar problemas con su acompañante, ya que las mujeres por lo regular llegan acompañadas por alguien. Nos dirigimos a la barra y pedimos una cubeta de cervezas para empezar, y cuando menos lo esperábamos, se nos acercó aquella chica linda, quien, con una voz suave y dulce, nos preguntó si podía pasarla con nosotros. Sin dudarlo, accedimos, tomamos, bailamos y nos divertimos, pasándola de lo mejor. Como se los mencioné anteriormente, como mi amigo era un poco más grande que yo y más atrevido, le propuso que los dos durmiéramos con ella. Ella accedió, pero con sus condiciones. Nos dijo que nos quedáramos otro rato bebiendo, y cuando nos fuéramos, iríamos a su casa, que estaba a unos 25 minutos del bar, cruzando un puente, y nuestro destino era un lugar que se llamaba El Moralillo, y allí dormiríamos con ella. Mi amigo, muy animado, me insistió que fuéramos a su casa. A mí la verdad que me daba mala espina, pensando que al llegar al lugar ella nos entregaría a algunos delincuentes o algo por el estilo. Sinceramente, no sabíamos en dónde nos encontrábamos o hacia dónde íbamos. Según nosotros, nos llevaría a su casa, pero nos llevó a otro bar. Era pequeño y nos dijo que a una cuadra estaba su casa, que tomaríamos unas cervezas y luego dormiríamos con ella al fin. Ya era bastante de madrugada, seguíamos tomando y comenzaba a amanecer. Recuerdo que cuando salieron los primeros rayos del sol, mi amigo salió corriendo del bar asustado, y yo me encontraba bailando con la chica, pero extrañamente ya no era aquella bella mujer con la que estaba bailando. Ahora se trataba de un esqueleto avejentado con un hábito negro. Rápidamente la solté y me asusté. También salí corriendo a alcanzar a mi amigo, pero al estar afuera no lo encontré, y ese día ya no regresó a trabajar en el hotel. No supe qué pasó con él. En realidad, es la duda que hasta el día de hoy me sigue atormentando. No quería recordar estos hechos, me dan escalofrío de solo pensar en ello. Tardé tiempo en contarlo, ya que nadie me creería y sería objeto de burlas. Estuve muy mal y tenía un fuerte trauma psicológico, que pasaron años para poder superarlo. Creo que fue la muerte con la que estuvimos bailando y bebiendo. La verdad nos dio un gran escarmiento a mi amigo y a mí. De ese gran trauma se me quitó solo fiestero y no volvía a los bares, pues pensaba que estaría aquella mujer esperándome. Después de mucho tiempo que conocí esos rumbos, donde según la mujer nos había llevado, había un templo o un altar dedicado a la Santa Muerte, y pienso que allí fue donde nos llevó. Está además decir que desde ese día que no tomo. Esta historia fue tan impactante en mi vida, que no fue fácil poderla contar. La Mujer Inalcanzable Este relato me lo contó mi abuela, quien a su vez se lo contó su madre. Allá por el año de 1930, específicamente en lo que ahora es la Piedad Michoacán, contaba mi abuela Berta que su padre en su juventud era muy ojo alegre y no se le quitó a pesar de que se había casado recientemente. Hasta que le ocurrió un suceso que le marcó la vida para siempre y dejó de andar de caramba y mujeriego. Como saben, en esos tiempos se tenía más temor por las cosas paranormales, y por ende era más común que lo sobrenatural se presentara. El señor este era muy trabajador y a su familia no le faltaba nada, pero lo poco que le quedaba se lo gastaba en la borrachera y se iba de parranda a los bailes que se organizaban en un pequeño lugar de la localidad. Era de cada sábado ir a ponerse hasta las chanclas hasta muy de madrugada, pues en algunas ocasiones su pobre esposa iba a buscarlo trayéndoselo como podía, y lo malo era cuando no llegaba a casa y se perdía por un par de días en las cantinas. En una ocasión, la madre de mi abuela, cansada de todas esas parrandas, lo encaró. Pero lo recibido por parte del esposo fueron unas cachetadas. Era común que los hombres fueran así de brutos con las mujeres. En fin, la señora le gritó que ojalá que le pasara algo malo para dejar de andar en la borrachera. Mientras que aquel hombre fuerte y mal encarado salía diciendo que ni el mismo diablo lo iba a asustar. Eran como las cuatro de la tarde de un sábado, cuando Silvano, el padre de la abuela, se fue de la casa como ya era costumbre, con su compadre Fernando. Llegaron a la cantina de siempre y así pasaron el rato cantando y tomando, hasta hacerse las diez de la noche que era aproximadamente la hora en la que llegaban al baile para seguir tomando y sacar a una linda muchacha a bailar, para posteriormente llevársela cerca de algún sembradío a pasar el rato y a hacer sabe que tantas cosas. En esa ocasión, Silvano le puso la mirada a una nueva mujer que no había visto antes por ahí. Se acercó a ella y estuvieron pasando un buen rato, hasta que a eso de la una de la madrugada, la mujer salió despavorida del lugar sin decir más. El abuelo Silvano, tambaleándose, salió rápidamente detrás de aquella hermosa mujer. Este, por más que corría tras ella, no la podía alcanzar, hasta que se cayó de lo borracho y ahí se quedó hasta el amanecer. Pasaron los días y las cosas en su casa iban muy mal con su esposa, pero a Silvano eso no le importaba. Traía metida a aquella hembra en su cabeza y no se la podía sacar, ni siquiera su nombre sabía, pero estaba desesperado por volverla a ver. Se llegó el fin de semana y con mucha desesperación se fue a aquel hombre con su compadre Fernando a tomar en aquella cantina de costumbre. Cuando dieron las diez de la noche, ya estaban en el baile de la localidad y ahí estaba nuevamente la mujer de la semana pasada, con la que Silvano había estado conversando. Extrañamente, esta mujer hermosa y de buen cuerpo vestía de la misma manera, pero no le tomó importancia. Se acercó a la dama y estuvieron muy cariñosos hasta muy de madrugada. De un momento a otro, nuevamente la mujer salió corriendo del lugar y el abuelo muy enojado pensó en que esta vez no se le iba a ir viva. Jaló a su compadre y los dos iban tras aquella mujer, pero esta parecía que corría y no la podían alcanzar. En un momento dado, Silvano le alcanzó a jalar el cabello para quedarse con él en sus manos, pero esta siguió caminando como si nada. Cansados ya, sólo lograron ver cómo ésta se metía entre la maleza de un sembradillo. «Ésta no se me escapa», decía aquel hombre. Pero en eso comenzaron a oler un pútrido olor como ha echado a perder, y un olor parecido al azufre les invadía el rostro. Los dos compadres se comenzaron a asustar, pero su peor sorpresa fue cuando vieron un cadáver en estado de descomposición a un lado de un canal que llevaba agua. Las ropas eran las mismas que traía aquella joven y hermosa mujer durante aquellos bailes. Hasta lo borracho se les quitó, y para pronto Silvano ya se encontraba en su casa pidiéndole perdón a su mujer por haberle hecho tanto daño. La teoría de esta aparición fue que tal vez alguien se aprovechó de ella y le quitó la vida tirándola en aquel sembradío. Se decía entre los pobladores que veían a una hermosa mujer de vestido largo y negro caminar rápidamente a 10 horas de la madrugada para llevarse así a aquellos hombres mujeriegos. Desde ese acontecimiento, el padre de mi abuela se enfermó y lo tuvieron que llevar con una señora a curar de espanto. Fue desde ese suceso que el hombre dejó de beber tanto y se le quitó lo parrandero y mujeriego. Infraescuchas, espero les haya gustado este relato. Lección. Relato basado en hechos reales de Jaime Herrera. Escrito y adaptado por Abinadad Mazariegos. Soy de Torreón Coahuila. Desde muy pequeño me crié con unos tíos. Mi habitación estaba en el segundo nivel. Me gustaban los bailes y siempre escapaba de casa para ir a divertirme. Hasta que una noche todo cambió para mí. Como de costumbre me salí por un costado de la casa. Dejé la puerta atrancada para que nadie entrara y nadie descubriera mi secreto de escapar por las noches. Fui al baile, me divertí y hasta pasé parte de la noche con una linda chica. Luego terminó aquel baile. Por ahí de las tres de la madrugada, opté por regresar a casa. Escalé la barda para llegar a mi habitación que estaba en el segundo piso. Mis primos mayores estaban despiertos, así que, para no ser descubierto, opté por trepar en otro lugar en la orilla del tejado, que era muy frágil. Era muy arriesgado y estuve a punto de caer, pero al fin pude llegar a la escalera de la otra puerta que había dejado abierta y llegué al corredor. Luego, al darme la luz de la luna llena, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, ya que al ver de reojo un espejo que había en la pared, vi una cara horrenda. Era un hombre alto. Con mucho cuidado observé detenidamente hacia el suelo y vi que uno de sus pies tenía como una pezuña de cabra y la otra una pata de gallo con espolón. Su cuerpo era musculoso, con un tono de piel rojizo y una barba muy poblada. También tenía unos cuernos largos. Me quedé helado y paralizado de ver a aquel monstruoso ser. Como de costumbre, dejé la ventana abierta y de un salto caí en mi cama. Cerré rápido la ventana y me metí entre las sábanas. Del susto me quedé dormido. Al día siguiente pensé que todo había sido un mal sueño, pero encontré en la puerta de mi habitación unos arañazos. Luego le conté a mis primos mi experiencia y ellos no me creyeron. Se burlaban de mí, diciéndome que ya estaba grandecito para andar inventando historias de monstruos al dormir. Las cosas quedaron así y a los días volví a encontrarme a la chica del baile y me invitó a salir por la noche. Quedé maravillado por la invitación y hasta me olvidé de aquella mala experiencia. Esa misma noche me escapé como de costumbre. Bailé con aquella chica y llegando la madrugada, el baile terminó. La fui a dejar a su casa para después regresar a la mía. Cuando regresaba esa madrugada, afortunadamente todos dormían y escalé el barandal para llegar a mi cuarto. De un salto me brinqué al corredor y ahí estaba otra vez ese ser. Me miraba fijamente con los ojos encendidos y me preguntó cómo un padre reprende a su hijo. ¿A quién le pediste permiso para salir? Pegué unos gritos aterradores diciendo, ¡ahí está, ahí está! Gritaba desesperadamente. Rápido subieron mis tíos y mis primos y se sentía un ambiente helado. Mi tío me preguntó qué es lo que ocurría, pero el extraño ser desapareció cuando ellos llegaron y estaban incrédulos. En ese instante le confesé todo a mi tío y él me pegó con el cinturón de sus pantalones para que se me quitara el susto y a la vez lo desobediente. Desde esa ocasión ya no volvía a salir de noche y cuando cumplí la mayoría de edad salía siempre y le avisaba a mi tío en dónde estaría. Hasta la fecha, para bien o para mal, no he vuelto a ver a aquel ser que me dio una gran lección. Las ánimas de la carretera, basado en hechos reales por Alberto, escrito y adaptado por Abinadad Mazariegos, para Inframundo Relatos. Los sucesos de este relato están basados en hechos 100% reales. Soy operador logístico para una reconocida embotelladora de refrescos de cola. Mi trabajo es transportar refacciones para cada planta de la República Mexicana. Dicha labor la llevo a cabo en coche, ya que lo que transporto no es pesado. Todo comenzó cuando en una entrega tuve que ir de ruta a Villahermosa, Tabasco, seguido de Veracruz y Tamaulipas, partiendo de la ciudad de México. Al llegar a Altamira, Tamaulipas, el plan era quedarme en el hotel para salir al día siguiente muy temprano y regresarme a la ciudad de México, ya que tenía otras salidas. Pero, ya en la noche, como a eso de las 11 pm, decidí viajar de noche, porque ya no aguantaba el calor y los mosquitos. Pasada las 12 am, justo a la salida de Altamira, tienes que pasar un puente llamado Tampico, que cruza por el puerto de Altamira. Al llegar a la caseta de cobro del puente, le pregunté a la chica de cobro si era seguro salir de madrugada hacia México, a lo que me respondió que sí. Que solo no mirara nada, ni me detuviera para nada, porque esa carretera es muy sola. Le agradecí y seguí mi camino. Justo cuando el puente ya iba a terminar, vi como varias personas iban caminando en la orilla de la carretera. Debo agregar que, debido a la neblina, no podía distinguir muy bien a esas figuras blancas que mis luces alcanzaban. Sin darle mayor importancia, seguí adelante. Al pasar la desviación, vi muy claro a una persona caminando a la orilla de la carretera. Pensé que, al igual que las anteriores, iban en peregrinación. Esperaba ver más personas, pero no había nada alrededor, solo maleza, cerros, ríos y árboles. No vi ningún poblado, o luz, nada, ni personas, solo a ella, acompañada de más oscuridad. Cuando casi alcancé a la chica, quise mirarle la cara, ya que ella iba vestida como de secundaria, con el pelo largo hasta la cintura y medio agachada. Pasé a su lado y no le logré ver el rostro. En ese momento pensé en orillarme, pero de pronto la llanta del lado derecho trasera se reventó. Y cuando volteé al retrovisor, no se veía nada, solo oscuridad y neblina. Lo único que alusaban eran los focos de mi auto. En ese momento no me asusté ni nada, solo pensaba en mi llanta y seguir manejando. Pensando en llegar a alguna gasolinera, porque en esa carretera no había acotamiento. Está en obra y solo los trailers me pitaban, ya que bajé la velocidad, porque no podía controlar el auto. En eso a lo lejos, vi la luz de una gasolinera y dije, gracias a Dios. Apenas pude llegar, vi mi reloj y era la 1.47 de la madrugada. Al llegar, estaban dos personas, aparte de un despachador. La verdad, la llanta se dañó tanto que los birlos se trabaron por lo caliente que llevaba la llanta rodando. Al verme, el despachador me dice, ¿qué le pasó, joven? Trae la llanta muy mal. Le dije que un par de kilómetros atrás se me había reventado. También me dispuse a preguntarle si las personas pasaban caminando muy de madrugada. Él se me quedó viendo y me dijo algo tajante, No, joven. Aquí la gente de los poblados no sale de noche, ya que son gente de campo. Me quedé helado. Le platiqué lo sucedido y me dijo, Usted no vio gente. Esas personas son almas que quedan en el camino. Hace dos años murió una familia completa bajando el puente Tampico, y aquí mucha gente ha fallecido porque la carretera tiene muchos baches y con la velocidad se descontrolan y se voltean. La gente de fuera no conoce el peligro de esta carretera. Solo la gente de la sierra conoce bien estos lugares, ya que en las noches se llena de neblina y con los baches es imposible viajar a alta velocidad. Me quedé pensando que tuve suerte porque en efecto yo no venía rápido por la neblina que había. Y de los baches en verdad que tuve suerte y una experiencia muy desagradable. Hoy en día no he regresado a esa carretera, pero esta sin duda es una experiencia que nunca olvidaré y espero no repetir. Infraescuchas, cuéntame en la caja de comentarios qué opinas acerca de estas aterradoras historias. Si el video te gustó, te invito a suscribirte, darle like y compartir. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.